TikTok, muy popular, entre los adolescentes, continúa despertando suspicacias entre las autoridades. La red social de origen chino ha sido prohibida en los dispositivos oficiales de las tres instituciones que componen la Unión Europea, el Parlamento, la Comisión y el Consejo Europeos. El veto fue aprobado este martes por los legisladores del viejo continente por preocupaciones de seguridad. Y recuerdan ustedes que Estados Unidos y Canadá también tomaron esa decisión. Nos preguntamos por qué, qué es lo que pasa. Vamos a hablar con Luis Noguerol, él es experto en telecomunicaciones y seguridad cibernética. Luis, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Luis, ¿qué es lo que pasa? Porque uno mira el celular, mira TikTok y parece una red inofensiva, utilizada sobre todo por muchachos, por jovencitos. ¿Qué es lo que pasa en el fondo con esta red? Bueno, similar a otras redes sociales, también tiene algunos elementos positivos como es la parte de la comunicación social. Pero desde el punto de vista técnico hay varios factores asociados con específicamente la plataforma de TikTok que la hacen preocupante. Y eso es, por ejemplo, que la plataforma tiene la posibilidad y de hecho actúa coleccionando una cantidad de información privada que es incalculable. Entiéndase por eso, nombre, teléfono, su correo personal tiene la posibilidad y lo hace además de tener acceso a los dispositivos periféricos de los dispositivos tecnológicos. Entiéndase teléfono, tablet o computadora, eso significa que todo lo que usted estuvo haciendo antes de abrir TikTok, TikTok lo va a coleccionar. Dígame. No, 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 sí, estaba reaccionando, pero me estoy preguntando si esa recolección de datos, usted no dice nombre, correo, teléfono, no lo tiene en otras aplicaciones. Sí, pero hay una gran diferencia entre TikTok y, por ejemplo, Facebook y Twitter y es que TikTok no está regulada en Estados Unidos. Eso significa que si ocurre algo desde el punto de vista de investigación criminal en alguna otra red social en los Estados Unidos, pues usted va a la corte, pide los datos y los obtiene. En el caso de TikTok no va a ocurrir porque no está regulado. O sea, TikTok en Estados Unidos no tiene ni va a dar datos de ningún tipo. Esa es la mayor diferencia entre TikTok y las otras redes sociales. ¿Y cómo juega aquí? Porque hasta donde entiendo, TikTok hace parte de ByteDance, que es una empresa privada, privada China. Pero el temor que hay aquí en Estados Unidos o en Canadá o en la parte de la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, es que esa información se pueda pasar al gobierno de China. ¿Por qué? Debe estar ocurriendo. El gobierno de China, como gobierno totalitario, al final tiene acceso y control sobre todas las entidades que funcionan bajo la administración china o que están radicadas en China. Esta empresa no es una excepción. Pero ByteDance está en Singapur, ¿no? Es China, pero está ahora en Singapur. Físicamente está en Singapur, pero la casa matriz está en China y es una empresa china. Al final, gobierno totalitario, al fin, todas las empresas chinas le reportan al gobierno chino. Si no, no pueden operar. Ok, y si fuese así, como se cree con estas suspicacias, ¿no tendríamos que hacer lo mismo en Estados Unidos o en Canadá con otras aplicaciones chinas? Porque, por ejemplo, cuando hablamos de comercio en línea, la verdad es que los chinos acá están piezando muy fuerte. Para un caso Shane o para esta nueva Timo, por ejemplo, que son aplicaciones chinas que funcionan aquí en Estados Unidos. Es una pregunta muy interesante el poder comparar TikTok específicamente con las otras plataformas. Y en efecto, como usted dice, las otras plataformas recolectan datos a nivel de usuario, pero no a nivel que lo hace TikTok. Desde su IP, los datos que ya expliqué. Lo que usted está haciendo online en el momento antes de entrar a TikTok, mientras está en TikTok. Y cuando se sale de TikTok el acceso a todos sus mensajes de texto, incluso los que tienen draft. Los que todavía no han enviado. El acceso a todas sus fotografías. El acceso a todos los mensajes. Eso no lo hacen las otras plataformas de la manera que lo hace TikTok. Pero además, el algoritmo, el centro de la aplicación se compone de inteligencia artificial. Significa que TikTok tiene la posibilidad de predecir lo que usted va a hacer en el futuro de manera muy próxima a la realidad, con un margen de error de menos del 1%. Y esa predicción es justamente la que complica o acaba complicando el resto del proceso. Pero además, tiene la posibilidad de colectar nuestras características biométricas. El rostro, la voz, la retina. Y eso ya acaba de complicar el problema de manera sustantiva. Pero de nuevo, la mayor diferencia entre TikTok y las otras redes sociales o aplicaciones es, número uno, no se puede llevar a la corte. Número dos, se lleva a la corte. No van a dar absolutamente nada que se les pida porque no tienen que hacerlo desde el punto de vista legal en los Estados Unidos. O sea, de alguna manera están protegidos. Y tres, la cantidad de datos que colecta es incalculable e innecesaria. Luis, ¿hay alguna prueba de que el gobierno de China esté recolectando información? ¿O ha habido algún caso que pueda servir de prueba para esto que se está diciendo en estos países, Estados Unidos, Canadá, Europa? Mira, pasa continuamente y pruebas hay de más. No es por gusto que la Comunidad Económica Europea, que se ajusta a algo que se llama GDPR, es una ley muy restrictiva desde el punto de vista de seguridad, ayer acaba de decir no queremos más TikTok. Hay muchísimas pruebas en Estados Unidos, sobre todo en términos de robo de información médica, de robo de información de ingeniería, que demuestran que el gobierno chino tuvo acceso a la tecnología norteamericana o a los diseños antes de que ocurriesen. Definitivamente, absolutamente nadie tiene la capacidad de hacer hoy lo que hace TikTok. Por gusto, el gobierno de Estados Unidos, Canadá y la Comunidad Económica Europea en general, los estados, muchos estados en Estados Unidos han adoptado la restricción de TikTok también. Así que la aplicación es definitivamente problemática. Me queda muy poco tiempo, pero también hay temas con el contenido, porque una cosa es el tema tecnológico, la IP, cómo le pueden a uno tomar los datos, el tema de las cortes y demás, pero otro es el contenido. ¿Hay algún temor aquí en los Estados Unidos con contenido que se pueda mover desde China y que de una u otra forma pueda alterar realidades, por ejemplo, democráticas aquí en Estados Unidos? Al tener un mecanismo de inteligencia artificial muy bien diseñado y además muy efectivo, obviamente se puede predecir la preferencia de los usuarios. TikTok no es más que una herramienta de marketing, igual que lo es Twitter y Facebook. Eso es lo que hacen marketing. Y una vez que eso se determina, o sea, las tendencias del usuario final, en dependencia de eso, se crea y se inserta nuevo contenido que puede terminar muy fácilmente modificando la afiliación política o lo que usted pensaba en términos, por ejemplo, de una elección. O sea, sí se puede, es lo que hace TikTok, de hecho. Y que también hay que decirlo, Luis, es lo que ha hecho Facebook y no solamente aquí en Estados Unidos, que acá sí se le está poniendo la lupa al tema de la manipulación, a los algoritmos y todo eso que manejan las redes sociales aquí en Estados Unidos. Gracias, Luis, por la explicación. Muchas gracias a ustedes siempre por la invitación.